¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Y tú? ¿Cómo te va? Jimmy Kelly rescatan animales salvajes y después los rehabilitan. Conocí a Tuff hace mucho tiempo cuando era un bebé, cuando podía cargarlo en mis brazos. ¿A qué han venido hoy? Una revisión para estar tranquilos y además le han salido unas manchas en la cola. Parecen estar mejor, pero son totalmente redondas. ¿Le han visto pulgas o algún tipo de...? No, pero noté que está perdiendo pelo en ese lugar. Cuando lo alimentaste de a los ojos. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? Quería venir a verlo. Recuerdo cuando era pequeño. ¿Come fruta? Sí. Le damos manzana, pera, lechuga. Le gusta la cáscara de plátano, pero no el plátano. Me voy. Debo irme. Un gusto verlos, chicos. Igualmente. ¿Estas son las manchas que decías? Sí. Yaya, usa la luz negra para ver si es tiña. De acuerdo. Voy a levantar su cola y ya, ya. Tú puedes iluminar con la luz. Tiene un tono rosado. No sé si es solo irritación. Lo bueno es que no florece con la luz negra. Muy bien. Lo que hubiera indicado tiña. Y no es. Si usa la base de su cola como si fuera un pie. Sí. Y la usa para deslizarse en superficies duras. Sí. Podrían llegar a aparecer esas lesiones porque es justo ahí donde se dobla. Muy bien. Podría ser un callo, igual que tendríamos nosotros al trabajar en el jardín o levantando pesas. Así como le salen callos en las manos. Muy bien. Esto también podría ser un callo. ¿Quién es este? Él es Guizmo. ¿Guizmo? ¿Es nuevo en la familia? Sí. De acuerdo. Tiene como un año. Muy bien. Lo teníamos desde que tenía tres semanas. Lo criamos con botella. Era tan pequeño que no creíamos que fuera a sobrevivir. Estos animales son salvajes que aunque tengamos en cautiverio todavía siguen teniendo los instintos y la habilidad natural de ser un animal salvaje. Correcto. Subámoslo a la mesa. Oh, no me muerdas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh, oh. Tranquilo. Déjame hacerlo yo, sí. Porque si lo tomas muy, muy fuerte... Sí, se pone... Él se asusta. Ah, sí. Tiene dos testículos. Muy bien. Muy bien. Estoy sintiendo su cola para ver que no tenga lesiones ni nada. Ay, qué lindo eres. Se ve muy bien. Sus ojos en general se ve bien. Qué bueno. Recomendaría esterilizarlo el próximo año. Muy bien. ¿Quién es la siguiente mascota? Este es Blinky. ¿Blinky? Sí. Eres una martucha. Y notaste que está teniendo problemas con su... Sus patas traseras tienen llagas. Se ven un poco mejor hoy, pero el fin de semana se le estaba cayendo la piel. Entonces, viendo dónde están las lesiones, están en la prominencia del hueso. Claro. Como en su talón. Sí. En el lado de su pata. Así que podría ser su jaula. Muy bien. Especialmente estos chicos que son muy activos y se están moviendo, saltando y corriendo. Entiendo. Es normal en conejillos de indias, conejos, y es algo común. Muy bien. En donde la base del cojinete del pie comienza a irritarse por las superficies duras, pero parece que aquí no tenemos ninguna infección. De acuerdo. Puedes imaginar que cuando salta probablemente se empuja y la rejilla de metal en la base causa fricción, causando irritación. Muy bien. Lo único que recomendaría hacer es ponerle una cápsula de vitamina E. Eso ayudará mucho. Entiendo. Estás haciendo un muy buen trabajo con todas tus mascotas. ¡Oh! ¡Qué buen salto! Me está lamiendo la cabeza. Sí, le gustan los calvos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Quieres saludar al Dr. Blue? ¡Ve a saludarlo! ¡Vamos a saludarlo! ¡Vamos a saludarlo! ¡Vamos! ¡Vamos a saludarlo! ¿Qué sucede? ¡Ven aquí! ¡Súbete en mi hombro! ¿Qué hay? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Bien! Pues muchas gracias. Muchas gracias. Si algún día necesitan algo, no olviden que pueden llamarlos. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!